qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y antes de nada decirte que seguramente haya llegado a este vídeo porque ha visto la miniatura del vídeo simplemente ha llegado buscando un tutorial en concreto este tutorial de cómo poder instalar multiman senenable iris man cualquier hombre o aplicación que hay para custom firmware a partir de hoy ya lo vamos a poder instalar en nuestras consolas playstation 3 super el link para aquel que me pregunta que siempre me preguntan hoy esto sirve para super el link si vale para todas las consolas vale así que nada simplemente atentos al canal y deciros que como dije al principio si has llegado buscando algún vídeo en concreto que te quede por el canal que te suscribas que le da a la campanita y que mires por los vídeos que seguramente encontrarás vídeos que te van a servir mucho vale porque tenemos bastante contenido sobre todo en pc vita en pc 3 y siempre en pc 4 atentos a todas las novedades y noticias así que desde aquí si eres nuevo bienvenido te suscribes y nada atentos al canal bueno os comento como decían sacado una nueva aplicación vale el cual se llama gen vale hombre o en hable para que el que pregunte qué significa gen y con esto pues lo que hacemos lo que nos permite es poder instalar como hemos dicho todo el hombre o todas las aplicaciones en pkg que hasta hoy no se podían instalar como lo vamos a hacer lo vamos a hacer de la forma más sencilla que os vais a encontrar a día de hoy vale esto puede ser que dentro de hasta unas horas o un rato pues lo implementen ya por ejemplo nuestro amigo manu que estamos viendo la tienda de manu incluso él puede que lo implemente en su nueva tienda y pues saque una versión 2.3 2.5 lo que sea pero a día de hoy vale que acaba de salir os traigo el tutorial más sencillo del mundo en la descripción del vídeo como siempre tienen un mensaje que dirá por probablemente irá llévatelo desde aquí vale y van a encontrar un twitter porque pongo los enlaces en twitter no podemos poner enlace de descarga o no debemos de poner enlace de descarga en los vídeos porque estamos de ese modo infringiendo las normas de youtube por eso siempre les mando a mi twitter porque allí si puedo poner el enlace de descarga vale así que para aquello que dice joder es que me tengo que hacer un twitter para para descargarme lo oye ya lo que me falta es ir y ir a tu casa instalarte yo las aplicaciones vale así que nada se descarga en el paquetito que está en la descripción que van a encontrar vale muy sencillo cuatro archivitos pkg vale van a encontrar el multiman para que lo instale todo el mundo vale van a encontrar el zen en hable y como no los archivos que hay que instalar obligatorio vale que es el pc 30 y signal y el gen offline instales que gracias a este nuevo pkg vamos a tener una nueva opción en nuestra playstation pues muy sencillo cogen estos archivos y lo copian en un pendrive en formato fast 32 yo lo tengo ya por aquí y tengo los archivos pegados al enfiaros que es súper sencillo cogemos nuestro pendrive lo ponemos en nuestra consola aconsejable siempre en el usb más pegado al lector yo hago así porque la tengo en vertical y está mirando hacia arriba vale así que nada lo ponemos ahí y como os digo perdonad si mi vídeo parece el largo o parece empezado pero yo prefiero explicar las cosas detalladas para que todo el mundo lo entienda vale así que aquellos que ya pues tengan una noción básica pues yo creo que todos estos pasos se los habrá vale bueno qué hacemos ahora que ya tenemos los archivos en el pendrive pues muy sencillo vamos a ir al navegador de internet lógicamente yo estoy en 484 vale 3 484 con el han instalado y vamos a entrar en la siguiente paso en la siguiente página vale archivo entrada de dirección y vamos a entrar en la página pc 3 exploit vale la voy a poner aquí hoy perdón pst exploit puntocom como yo tengo por aquí de haber usado anteriormente alguna página pues simplemente es esta página vale pc 3 exploit puntocom no pongan una eva de que hay gente que aquí pone una es de exploit si ponen una vez no le va a funcionar porque son no sabe ni la gente que le pone una vez y después dice es que no me funciona lógicamente porque no está siguiendo mis pasos vale le damos a estar y nos va a decir por aquí que está todo bien vale le damos a ok y aquí pues como vemos arriba le voy a hacer zoom pulsando el botón r3 vale aquí arriba veis que hay una opción que pone ps3 gen pues simplemente nos ponemos encima y se despliega una ventanita donde la primera opción es en abel hang pkg blink simplemente le damos a la x si se nos cuelga la página o lo que sean pues ya saben cerramos página abrimos navegador de internet limpiamos caché limpiamos historial cerramos el navegador de internet y lo volvemos a abrir vale como veis le decimos que sí vale esperamos un poquito y nada más chaval vamos a darle nuevamente por si acaso le damos ahí un momentito vale y nada bueno si vemos que tarda yo lo voy a hacer otra vez no pasa nada chavales les voy a cerrar el navegador y aunque me ha funcionado lo voy a hacer otra vez vale entramos en el navegador para aquellos que le pueda fallar triángulo archivo vale perdón herramienta eliminar cookie triángulo herramienta eliminar historial de búsqueda vale esto es solamente si te ha fallado vale herramienta eliminar caché cerramos navegador y abrimos navegador vale esto ya os digo esto es simplemente para el que le haya fallado porque hay que tener aquí todas las variedades vale pues nuevamente triángulo archivo entra y dirección ponemos ps3 exploit vale ps3 exploit.com nuevamente muy sencillo chaval esto simplemente no tiene ninguna complicación le damos ok le damos aquí a ps3 gen enable hand pkg blind vale así de sencillo chaval en a viljan y montando flash le damos a que sí y nada más chavales cerramos la página de internet y como habíamos puesto en nuestro pendrive todo lo archivo necesario pues simplemente nos venimos a administrar archivos pkg vale instalar archivos pkg directorio estándar vale va a ver si me reconoce ahí está lo primero que vamos a instalar vale el ps3 hentai signet punto pkg esto tiene unos 200 183 megas vale y nada como habéis visto no tenemos que inicializar han no tenemos que inicializar de bus pkg no tenemos que inicializar nada simplemente entrar en la página pc de exploit y habilitarlo vale y simplemente lo primero instalamos este pkg así que nada esperamos un poquito vale tranquilito te tomas tu café y continuamos bueno como veis va bastante rápido aunque sea un archivo pkg de 183 megas pues va bastante rápido vale instalamos por ahí eso se ha completado la instalación seguimos volvemos a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ahora vamos a instalar el gen offline instale vale esto lo que va a hacer es que nos va a instalar una nueva opción en nuestra consola con la cual pues no vamos a tener que volver ni siquiera a entrar en el navegador de internet vale ya hemos instalado eso no se preocupe vamos a seguir ya que estamos aquí pues instalamos el multi man esto lo pueden dejar para al final si quiere pero ya que estamos aquí lo hacemos administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar multi man 484 h f w vale se ha producido un error bueno entonces lo vamos a instalar después cuando iniciemos el hand vale que hacemos ahora nos quedamos aquí en esta parte nos queda instalarse en enable en última no pasa nada vale una vez que hemos instalado los dos primeros pkg que nos ha dejado vale pues nada apagamos y encendemos el sistema para que pues para que nos salga la nueva actuación que pues nos permite como no poder lanzar última la única pega que tiene esto vale es que por ejemplo cada vez que tú quieres jugar a día de hoy a un juego con hang vale un juego que está descargado la free shop o lo que sea pues tenía que iniciar el hang en hable vale hasta ahí todo sigue igual si solamente tú entiendes tu consola y vas a querer jugar a un juego que te ha descargado pues simplemente inicia hang en hable si por el contrario también quiere acceder a última para lo que sea pues también tienes que iniciar el gen quiero que quede claro en este paso a partir de aquí si queremos utilizar hombre o vale cualquier cosa que podamos utilizar instalar última edición mutilar instalar última no lo que sea siempre que también instalar esta nueva opción vale bueno ya tenemos por aquí el menú como vemos una nueva opción en a belgen pues nada si nosotros ahora quisiéramos instalar e iniciar multi man o lo que sea pues siempre tendríamos que inicializar el en a belgen bueno no habíamos quedado aunque no podemos instalar última no pasa nada vale administramos perdón nos venimos a santos box mod vale le damos a exploit para 463 484 o la tienda que esté usando tú vale y le damos a en abel de book pkg sin conexión vamos a instalar estas aplicaciones con el de book pkg para que no haya problemas vale habilitando de book pkg le decimos que sí y ahora sí nos va a permitir instalar ahí está vale el último pues nos vamos a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ahora sí vale última en 484 ahí está vale como habéis visto yo pensaba realmente esto ha sido sobre la marcha yo pensaba que me iba a dejar instalar el último y el senable pero bueno no pasa nada no voy a cortar el fallo simplemente lo dejo porque más de uno no va a ver el vídeo completo y le va a pasar como a mí vale pues ya tenemos último han iniciado instalado perdón y aquí igual vale cada vez que quieren instalar un hombre pues habilitan el el de book pkg vale como ya lo tenemos habilitado pues simplemente instalamos archivos pkg nuevamente directorio estándar y vamos a instalarse en en hable bueno yo digo yo no uso son en hable nunca lo usaba antes nunca lo vuelto a usar porque yo me he dado cuenta personalmente que los juegos que te pueden banear si juegas online son los callos duty y los que te aunque hay gente dice oye pues yo juego siempre es callos duty pirata y no me ha pasado nada bueno eso ya depende de cada uno vale bueno depende de la suerte de cada uno pues como veis tenemos gt academy 2013 que es el senable y el último no funcionaría vale porque hemos iniciado el de book pkg vale entonces no no funcionaría como vemos vamos a intentar iniciar última y no funciona porque porque tenemos que habilitar una nueva opción hack vale así que ya estamos acabando el vídeo ya vale ya os digo parece complicado pero ya sabéis que me gusta explicarlo todo detallado y fijaros resumen lo que hemos hecho simplemente hemos hemos entrado al pc 3 pro y hemos habilitado una página instalado dos pkg y hemos reiniciado vale como veis no funciona porque no funciona porque como dije anteriormente los juegos si nos van a funcionar pero los hombres uno hasta que hasta que inicialicemos la nueva opción en abel hang le damos en abel gen perdón gen vale que significa hombre o en hable vale como veis en abil gen desea cerrar el navegador le decimos que sí y ya está chavales ahora sí vale ahora nos va a dejar última si no nos dejara última no pasa nada reiniciamos y esta vez como ya hemos instalado los pecaje que hemos querido pues simplemente iniciamos que normalmente vale hoy tenemos chavales última funcionando en una consola con gen vale con han como quieras llamarlo le decimos que si a todo esto y esto que hacemos ahora bueno pues esto el tutorial digamos que podría acabar aquí vale yo he enseñado a instalar última y hoy enseño he enseñado a instalar el sen en hable entonces qué pasa aquí importante os lo digo antes que metáis la pata sen en hable yo yo lo recomiendo que si los quieren instalar vale que tengan en cuenta que se vean tutoriales que se vean cositas porque es un poco jodido vale hay una opción una opción dentro de sen en hable que te hace que ocultes todo tu sistema entre comillas para que a ojos de sony cuando estás conectado online no vea que está jugando con una copia pirata pero realmente lo ve vale entonces luego de que tú has ocultado todo hay mucha gente que muchísima de muchísima de mucha gente que se le ha ocultado todo dice bueno vale voy a cambiar de juego no le ha dejado entrar en última no le ha dejado iniciar un pkg ha reiniciado la consola y seguía todo oculto vale ha tenido que volver a instalar el firmware completo en tu caso tendrías que volver a instalar el 484 oficial más el 484 híbrido etcétera o sea un coñazo yo no aconsejo sen en hable vale yo sinceramente no lo aconsejo bueno estamos en última pues nada aquí ya pues podemos cambiar el idioma para aquel que nunca haya tenido un última pues simplemente que se espere vale que os voy a traer nuevos vídeos vale pues aquí puesto se comportaría ya como una pc 3 conjunto en firmware puedes meter tus juegos en un en un disco duro esto es el móvil pero bueno un disco duro mete tu juego dentro de una carpeta llamada games o games con z o con esa al final en mayúsculas mete tu juego en formato carpeta lo mete aquí vale los puedes instalar dentro de la consola o los puede directamente lanzar desde el disco duro vale en mi caso tengo dentro del silencio pero yo digo en este vídeo simplemente os enseño a habilitarlo todo vale para que quede todo funcionar como vemos hemos podido instalar multiman y hemos podido entrar en última así que nada vamos a cortar el vídeo por aquí para que no sea más largo vale simplemente os enseño a hacerlo habrá mucha gente que antiguamente tuvo multiman por lo que se ha actualizado vale y ya sabe cómo funciona última y el sen en hable que yo o lo traigo porque hay mucha gente que me lo va a pedir vale pero yo totalmente lo desaconsejo vale al menos yo personalmente cada uno puede hacer lo que quiera vale así que nada chavales pues espero que les sirva esperen nuevos vídeos como día al principio se suscriben vale porque estaremos teniendo nuevos vídeos para última para cargar juegos en ntfs vale configuraciones emuladores juegos ps1 juego ps2 etcétera vale simplemente para no hacer un vídeo súper lleno de porquería vamos a hacer las cosas paso a paso y poco a poco vale cada cosa en su vídeo para no liarnos así que nada chavales perdonar el tostón del vídeo perdona si le apareció largo y recordar lo digo suscribir o que mucha gente que simplemente se suscribe por un vídeo vale tenemos muchísimo más contenido que del cual podréis disfrutar así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós i